Muy buenas y bienvenidos a Triple Gasteiz desde este gran hotel L'Aqua. Como ven hemos recuperado estos sofás rojos. Y antes de comenzar queremos dar la enhorabuena a la jefa de prensa de Baskonia, Ollane Domaica, que acaba de tener un nene. Evidentemente ella sola no. También al papá, a Miguel Ascenzo, a los dos. Desde aquí enhorabuena, que acaban de ser papás primerizos y muchísimo ánimo, muchísimo ánimo para ellos. Pero bueno, desde aquí hay que lanzarles un besazo enorme a los dos, tanto a Ollane como a Miguel y darle la enhorabuena desde aquí, desde Triple Gasteiz. Vamos a hablar de Baskonia, vamos a hablar de lo acontecido el pasado fin de semana frente a Obradoiro, allá en Fonte Dosar. Hablaremos también de lo que viene por delante del partido frente a Lucán de Murcia. Y ya el fin de semana nos pilla un poquito más lejos, pero se juega en Barcelona. Uno de los grandes choques de la temporada. Un Barcelona que llega bastante mermado con unas cuantas bajas en su plantilla. También queremos recordar la nueva normativa o algunas de las nuevas normas de la ACB. Se acaban en el comité de árbitros a través de la Liga Endesa, se acaban una serie de normativas. Aquí vamos a recuperar tres normas que no son novedosas, pero que sí han cambiado un poquito la manera de arbitrar. Y poquito a poco nos iremos entonando en base Euroliga. Espectacular una vez más el vídeo de presentación de la Euroliga con las mejores ciudades de Europa, entre las que se encuentra Vitoria para disputar esa Final Four de Estambul. Ojalá vayamos ahí. Yo lo tenía bastante claro el año pasado con Berlín. Este año lo tengo un poquito menos claro con Estambul, pero ojalá lleguemos allí. También destacaba esta semana Berto Meu las cifras que van a ir ganando los diferentes clubes a medida que van pasando la competición. Por ganar partidos y quién el ganador de la Euroliga cuánto dinero se va a llevar, etc. Vamos a ir charlando de esto y de un montón de temas más. Tenemos con nosotros a la entrenadora de la actura, Learaski, Madeleine Urieta. Muy buenas, Madeleine. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, vosotros jugáis el fin de semana, recordad, a seis y media en Mendy contra Campus Promete. Eso es. Eso es lo importante, antes de nada. Y Baskonia, ¿qué te parece este Baskonia? Con tanto fichaje nuevo, con tanta cara nueva. Bueno, iba a decir parecido a Learaski. A ver, yo creo que tienen el handicap de lo hecho la temporada pasada, ¿no? Tienen esa presión añadida de que, bueno, pues el año pasado con un equipo a priori que no iba a estar muy arriba, llegaron a conseguir muy buenas cosas. Entonces, creo que va a ser complicado por eso. Y por otro lado, me encanta el entrenador. Siempre le he seguido, he estado en muchos clinics de Sito y me encanta. Y para mí es una motivación añadida que sea el entrenador. ¿Le dan ataques de entrenador a Sito o no, tanto como a otros? Bueno, yo creo que está como una cabra, un poco, ¿eh? No sé si esto se puede decir aquí. Sí, sí, oye. Luego no lo edita. Por eso me gusta tanto, ¿eh? Porque es políticamente incorrecto y eso me gusta. Y es un equipo que todo el mundo dice o los expertos dicen que le va muy bien a Sito, ¿no? La manera de jugar. Sí, totalmente. Es un equipo perfecto para él. Precisamente por eso estará seguramente en la cabeza. Entonces, seguro que nos hace disfrutar mucho del equipo. Pues seguro, seguro que es así. Sí, colaborador del programa Supercanasta de Radio Vitoria, también de Onda Cero Vitoria. Y bueno, que a ver cuándo nos activa el blog ese, Meloncesto. Nacho Mendoza. Muy buenas. Nacho, te iba a presentar con Meloncesto, pero me ha dado cosas. Bueno, ya, da igual. Me llamo Cosas Peores. Bueno, el blog, ¿cuándo le damos un poquito de actividad? Pues no lo sé, a ver, que hay un poco más de movimiento y de temas. De momento estoy yo también de pretemporada en cuanto a la tecla. Sí, pero bueno, supongo que en breve ya habrá alguna cosita nueva. Yo soy muy de poner de veras, ya sabes. Sí, bueno, yo soy de hacer pellas, o sea que... Eso es bueno. Hablaremos de los nuevos fichajes, pero insisto, y te vuelvo a preguntar la misma pregunta que te hacía la semana pasada, seguramente que contestarás lo mismo. ¿Qué fichamos? ¿Un 5 o un 3? Ahora mismo. ¿Qué debería fichar, Baskonia? Eso es. Porque uno va a llegar. Yo creo que igual un 3, ¿eh? Yo creo que igual lo más conveniente sería un 3. Seguimos estando en desacuerdo, pero bueno. Ahora lo analizamos. Encargado del mundo del baloncesto en Radio Vitoria, con esas narraciones, y director del programa Supercalasta de Radio Vitoria. Rafa Montió, muy buena, Rafa. Buenas. Ahora sí, lo he presentado bien. Sí, sí. Encargadillo. Rafa, la misma pregunta que ha hecho. ¿Qué debería de llegar a Baskonia? ¿Un 5 o un 3? Todo hace indicar que va a venir un 3 americano. Sí. ¿Pero no crees que debería llegar alguien grande dentro de la zona? Bueno, yo ahora con el tema de Tilly, todo eso depende de la capacidad económica del club. Vamos a ver lo de Tilly. Si me preguntas por lo ideal, ¿qué es lo ideal? Tener un 3 que va a venir, un exterior que va a venir, porque en cuanto la NBA elimine a 1, 2 o 3 jugadores, el Baskonia tiene encima de la mesa 3 o 4 jugadores. Esta es una historia muy parecida a la de Elmer Bennett y Godweire. Que no sé si recordaréis los dos jugadores, eran otros casos, pero el Baskonia fichó al que no quiso Olimpiakos, creo que era en ese momento. No, de la NBA. De la NBA rechazó. Dijo, oye, ni Bennett o el otro. Pues oye, rechazaron a Bennett, Bennett se fue a Olimpiakos y luego lo cogió el Baskonia. Aquí va a venir un 3. Lo ideal, ¿qué sería? Pues probablemente, pero depende de la capacidad económica, dices, yo que venga el 3 y de paso, pues oye, mientras está lo de Tilly, pues nos organizamos con un Xavi Rey, con alguien y tal. Pero debemos saber hasta dónde llega lo de Tilly. Eso es, y hasta dónde da la vaca leche. Porque se quieren hacer, no sé si dos plantillas, pero algunos jugadores que solo van a disputar ACB y algunos jugadores que solo van a disputar Euroliga. El caso de Kuni, por ejemplo. Pero las cláusulas están ahí. Es verdad que Kuni tiene un contrato con posibilidad de toda la temporada. Y es verdad que el nuevo jugador... A Coñón. A Coñón ha venido con un mes, pero también con una posibilidad de toda la temporada. Las cláusulas, la letra pequeña está ahí, a ver, vamos a ver si se queda en toda la temporada, sí o no. Hombre, yo no veo una plantilla de 15 en el Basconia, incluso igual no veo una de 14 tampoco. ¿Por qué no puede haber una de 13 jugadores? Pero bueno, a mí no me parece mal. Tú tienes un mes, se puede lesionar, ahora tenemos la lesión de Bouba, pero se puede lesionar, ojalá que no, pero se puede lesionar Larkin, se puede lesionar Rafa Luz. Tienes otro pequeño ahí, ¿no? Y es un buen jugador, ¿no? Entonces tú lo tienes y ya está, ¿no? Si es la historia del grande un tema que puede preocupar, pero bueno. Yo a mí me preocupa. Yo traería un 5 con los ofrecerados, pero bueno, yo no soy José Anqueregeta. Yo no administro los dineros de Basconia, está claro. Y hablando de eso, y ahora presenta nuestro último contertulio, director de Onda Cero Vitoria Deportes. Roberto Vascoi, muy buenas, Robert. Buenas, director de mí mismo. Bueno, director de Deportes. Aquí hay que decir las cosas bien dichas. Que decía Rafa, 13, 14, 15 jugadores. Yo me estoy acordando, algún entrenador de Basconia, que de todos esos le sobran la mitad. Y no digo por la calidad ni los nombres de los jugadores, sino por el número tan grande. Sí, pero igual esta temporada no le sobraban tantos, porque al final es que la Euroliga es muy exigente esta temporada. Es que estamos hablando de que se juegan tres partidos entre semana y es una auténtica barbaridad. Tres, incluso cuatro en alguna semana, ¿no? Es una salvajada. Como decía Rafa, el tres va a venir antes o después. Yo creo que es una cuestión de tiempo, pero alguien va a venir. Y el cinco, si va a venir, pues yo no te lo sé decir. No tengo información al respecto. ¿Que le vendría bien al equipo? Sí, pero igual también es el momento que otros jugadores den un paso adelante. ¿Por qué Limán-Ediob no puede dar un paso adelante esta temporada? Es una de las grandes incógnitas, porque ya no estamos hablando de ese chaval que promete que tiene que ir entrando en el equipo. Si Limán este año no juega, va a tener que buscar, va a tener un problema el chaval serio. ¿Se va a confiar en él? Bueno, eso ya lo decidirá Sito Alonso. El tres va a venir, insisto, y el cinco a mí también me preocupa un poco el juego interior del equipo y más con la lesión de Tilly. Sobre todo no tanto en los dos encuentros de liga que vienen, sino en el encuentro frente al EFES. Porque esta temporada de la Euroliga, que yo creo que es la clave, tienes que empezar más o menos fuerte. Porque como te desenganches pronto, se te puede hacer muy larga la competición. Y por ahí seguro que el club está buscando numerosas alternativas. Si viene un cinco o no, no lo sé. Que sea necesario. Yo voy a apostar porque Limán-Ediob no puede dar un puesto adelante. Porque si no, insisto, yo creo que va a tener un problema cara a su futuro. En el Basconia, digo. Hablaremos luego, ¿eh? El partido de Obradoro, por ejemplo, optadas muchos minutos y Limán-E ningún minuto. Por traer gente, de todas maneras, a ver, la capacidad de un club grande puede traer gente. Se está viendo en el mundo del baloncesto, clubes grandes económicamente, incluso no tan grandes económicamente. Es decir, jugadores hay por ahí. Yo te he puesto un ejemplo, no te digo que vaya a venir, que no lo sé, ¿eh? Pero por poner un ejemplo, Xavi Reyes, que está sin equipo, ¿no? Y como él, pues también dobla, se acaba de marchar ahora a Grecia, ¿no? No, pero ahí va a estar bien dobla. Sí, pero quiero decir que hay gente que puedes firmar porque a ellos también les puede interesar estar aquí un mes. Entonces, no pasa nada y tal, y con el primer partido, si se le gana a Efes, ya pagas el primer mes de a coñones. El ejemplo es... Ahí está, 40.000 pavos. El ejemplo, Rafa, es Kuni. La verdad es que le está dando muy buen rendimiento al equipo. Sí, decía, ¿no? No, que el ejemplo es Kuni. Es decir, es un tío que venía aquí en verano a hacer la pretemporada y quisiera marchar. Y, joder, al equipo le está viniendo fenomenal. El otro día disputó, la Supercupa estuvo bien dentro del rendimiento del equipo. Y, ¿por qué no te van a ayudar, no? Hasta que venga ese jugador definitivo por el que apuestes y digas, mira, este va a ser mi jugador para toda la temporada. Pero, de un momento, si puedes ir tapando hasta que la NBA definitivamente descarte a todos y ya sepas dónde tienes que elegir exactamente... Pero va a ser ya esta semana lo de la NBA. Sí, sí, por eso. De hecho, en Twitter el otro día tenéis una conversación larguísima que salieron, estuve contando, y creo que ciento y pico jugadores. Digo, madre mía. Jugadores hay, jugadores hay. Por cierto, te digo una cosa. Dusko, si le das 15 jugadores, también te dice que sí. Otra cosa es que luego juegue con sí. Que luego los use. No, vamos, le dices, Dusko, 15, y te dice sí, sí. Tráelos. Para los entrenamientos fantásticos. A un entrenador o no entrenadora, oye, ¿me das jugadores? Perfecto. Dame jugadoras. Vale. O sea, ya su problema. ¿Qué prefieres, plantilla muy larga o plantillas de 10? A mí me gusta mucho rotar y hacer sentir importantes a todas las jugadoras, entonces llevo los partidos a un ritmo muy alto, necesito plantillas largas, si no, sufren. O sea, que eres más Sito que Dusko. Sí, 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 Dusko, yo estoy muy de acuerdo, 15 vale, dame 15, pero luego a jugar con 7. Sí, es otra cosa. Que sufren. Claro, sufren mucho, pero le gusta que sufran. Vamos a comenzar hablando de ese nuevo fichaje. ¿Qué os parece, coñón? Vamos a ver un vídeo, viene de la D.Lich, ha jugado en Dallas Mavericks prácticamente poco y nada. No sé, ¿qué os parece este jugador? Se habla de él, lo que dicen los expertos o lo que he podido leer, yo la verdad es que no le he visto jugar nunca, es que es un auténtico francotirador que enchufa muchísimo, pero que lo que es hacer jugar al equipo y dar asistencias, pues más bien poco o nada. Él no es un base director, él no es un base en principio, aunque siempre ha jugado un poco en esa posición de combo, pero él es un jugador con mentalidad notadora, para que te rías un poco. Yo a este chico le he visto jugar en Estonia. ¿En Estonia? Sí, en partidos de la Liga Estonia. Y bueno, él tuvo una carrera que empezó un poquito así, vamos a decir, lento, pero él es un jugador que ha conseguido llegar a la NBA, aunque ha tenido muy poquitos partidos, pero es un jugador que tiene clase, tiene talento, y tiene talento en la anotación y en el tiro exterior. A mí me encaja muy bien porque no es como Bubuá, o sea, no es él, pero es un jugador de un corte muy parecido. ¿Pero es para jugar de uno o de dos, entonces? Yo creo que lo van a utilizar indistintamente según necesiten. De hecho, yo creo que el esquema de este año de Sito es tener tres bases, bueno, tener dos bases, vamos a decir, puros, y Bubuá, que puede hacerte un poquito las dos posiciones, y jugar con tres jugadores para dos posiciones, bueno, no sé, 50-60 minutos estos jugadores, ¿no? Yo creo que, ya te digo, es el jugador que por perfil encaja mejor en un esquema que ya por el Vasconia tiene previsto, y que yo creo que no espera que le cueste mucho adaptarse, porque va a ocupar su misma posición y el mismo rol. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es perfecto. Yo creo que es un jugador necesario ahora mismo, y estoy de acuerdo con Nacho, en que sea anotador. Ya, luego lo de las asistencias y todo eso es que podríamos entrar en un terreno de debate qué fue el año pasado. ¿Qué fue el año pasado? ¿Cómo acabó la cosa? Bueno, ¿y qué ha sido el primer partido? Larkin, me parece que tuvo siete o ocho asistencias. Ocho. Ocho asistencias. Ocho, seis rebotes. Tampoco va mal. Entonces, pero a mí me da la impresión de que hasta que no venga el jugador exterior, que debería ser un jugador importante, ahora mismo el Vasconia, teóricamente en el exterior, solo tiene un jugador anotador, que es Kuni. Hanga, cuando lleve unos partiditos, empezará a anotar y ojalá que anote como el año pasado, porque al final, pero seamos serios, Hanga hasta el año pasado había metido uno de 5.000 millones de triples. Y el año pasado ha empezado a meter. Blasic no es un anotador, puede, a ver, todo el mundo puede anotar, pero no es el anotador. Entonces, tú dices, yo tengo Kuni. Sí, dentro tengo más gente. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito dos pequeños, uno ya lo tengo, que es Larkin, y el otro que tenía, Bubua, que tiene otras prestaciones, pero que es un gran anotador. Pues a mí me parece bien lo de... Pero esto lleva a no acabar de tener la confianza. O sea, en Luz, o en la aportación de puntos de Luz. No, para mí no. Luz no viene a anotar. Para mí lo que se tiene claro en el club, y no es una falta de respeto, yo creo que a Luz, que está jugando minutos, es que Luz es el tercer base. O sea, sea como fuere, Luz es el tercer base, con Acoñón, con Bubua o con el que sea. Que llegaran minutos para él, ojalá, los más posibles para él. Pero él, creo que es consciente también de esta situación. Además, es que el relevo es muy claro. Es decir, él viene por Bubua, y este jugador de apellido complicado, por cierto, es un tío... A mí me han hablado muy bien de él, eh. Pepe Catalina me ha hablado muy bien de él, le ha seguido bastante, y yo creo que es un jugador... Con perdón, además. Sí, sí, además, es como Nacho, que se ve la Liga Estonia y estas cosas, y a mí me han hablado muy bien de él, y es que Vasconia necesita puntos, lo han dicho muy bien ellos, ¿no? Vasconia necesita puntos, y a mí este perfil de jugadores, que igual, no sé si a los entrenadores le sacan un poco de quicio, a mí me gusta, a mí me gusta ver a un tío alocado y que mete puntos, y ojalá, a ver, ¿el año pasado lo pasamos bien, sí o no? Pues ya está. Sí, pero este tiene pinta de ser, con todo el respeto del mundo, de ser un arrojador, es decir, lo que pase por sus manos no vuelves a ver. Sí, pero Sito ya le pondrá las pilas. Hemos tenido aquí a Adams y hemos tenido aquí a James. Las metían, si las mete, perfecto, encantado, ¿eh? No, no, coñón, ha demostrado que es un jugador de puntos, ¿eh? Sí, 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 eso sí. El típico jugador que te desespera un día y al día siguiente le estás abrazando, ¿no? Como decíamos de Teletovic, un día le abrazas y otro día lo quieres matar, pues de otro perfil, pero parecido. Sí, son jugadores que yo creo que son amor-odio, ¿no? Hay días que dices, pero ¿qué hace? Y otro que te salva un partido. De todas maneras, para la tranquilidad de todo el mundo, este jugador no es una versión mala de Adams. Es decir, no es un, no sé, un anárquico. Puede tener momentos en los que asuma más responsabilidad, pero no es ese perfil tampoco de jugador. Y menos, viniendo para un mes, a un equipo como, porque sí que es verdad que igual, por ejemplo, en China o la D-League ha podido hacer, pues bueno, un poco lo que haya querido. Pero yo creo que él tiene, o entenderá que es también su oportunidad para, bueno, para engancharse al baloncesto europeo de alto nivel en el que no ha estado nunca. No va a perder balones, ¿no? Bueno, bueno, alguno lo pierde, pero vamos, que no... No, pero no tiene la misma circunstancia, efectivamente, que en la Liga China. En la Liga China él sabe de dónde va y dice, bueno, a ver, ¿cómo funciona la Liga China? En la Liga China él necesita hacer 40 puntos, saltar más que nadie y ya está. Pues hago, y monto el espectáculo, el show y los chinos se divierten y ya está. Y aquí se busca diversión, pero se busca también otra historia. Y luego lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, firmo el contrato un mes, hay una clausurita, pero si no me engancho aquí, pues a ver qué pasa, porque, bueno, hay equipos, al final, los turcos siempre se moverán, los rusos siempre se moverán y vuelves a meterte en la rueda, aunque tiene 30 años. Y que incluso puede tener la oportunidad de solo jugar Euroliga con Mascón. Yo no le veo a Coñón, sinceramente, solo para jugar la rueda. ¿Solo para una competición? Sí, pero con eso no quiere decir que él va a jugar y que van a tener que eliminar a Larkin o a algún otro. No, pero no lo sé. Yo creo que él cumplirá y adiós muy buenos. Y suerte, y suerte en el futuro. Unos abrazos, como suele decir, y a otra cosa. Vamos ahora sí con la normativa del arbitraje ACB. A mí esto, no sé lo que opinaréis, yo creo que opinaréis como yo. Me ha parecido una de las mejores iniciativas de los árbitros las últimas temporadas. Pero para todo el mundo, para jugadores, para aficionados, para medios de comunicación y para entrenadores. Yo creo que para todos. Para por fin dejar claras una serie de aspectos que todos nos quejábamos durante los partidos. Sí que me falta, en este primer vídeo que vamos a ver de los pasos, me parece muy bien lo de los pasos, me parece muy bien la explicación, pero no han puesto ni un traspiés. Seguimos sin saber si el traspiés es pasos o no, madre, son pasos, el traspiés. Desde pequeños a la gente se les enseña que no. Sí, llevamos toda la vida enseñándolo y luego resulta que llega el partido y no lo pueden hacer. Es una de las jugadas más bonitas del baloncesto, además. Desde luego. Bueno, aquí estamos viendo eso, todas las situaciones de pasos. ¿Eso ahora no van a ser pasos? ¿O sí? Si está el silbato en verde, debajo de nuestro logo, es que lo ha pitado bien y que sí que son pasos. Pero si no, si está en rojo es que lo ha pitado mal. Eso, por ejemplo, ha pitado bien pasos porque ha movido el pie de apoyo de Samardo Samuels. Ahí está indicando, lo mueve, o sea, ha recibido con el pie derecho, que está el pie de pivote, mueve el pie izquierdo y luego vuelve a mover el pie derecho, entonces son pasos. Esa no es fácil, ¿eh? La de los pasos. La de Samardo Samuels, ¿eh? Pues ahí acertó, ahí acertó. Sí, sí, pero no es fácil, ¿eh? Esta creo que es de Fernando Sanameterio, aquí también acertó porque pita pasos, mueve también el pie de apoyo de Fernando Sanameterio y estamos viendo a Machulia de Dulevich. Aquí están bailando. El pase es de Sanameterio. Eso sí son pasos, se arrastra el pie de pivote, ¿no? Eso es, son todas más o menos parecidas, pero insisto, echo de menos el tema del traspies. Pero bueno, yo ahí lo dejo también. Bueno, es una jugada que lleva traiendo muchas polémicas ya hace varios años, como lo de los reversos, etc. Hombre, igual técnicamente, yo sin entender mucho tampoco, ¿eh? Pero igual técnicamente sí que pueden ser sancionables, pero es que le quitan un sabor que el baloncesto que hemos mamado mucho siempre lo ha tenido. O sea, un poco de pena, ¿no? Pero bueno, al final todo esto, las reglas cambian, se adaptan. Y yo imagino que también costará un tiempo, pues de la misma manera que, perdón, que con la falta táctica hemos tenido que convivir tres, cuatro años. Ahora lo vamos a ver, eso. Pues ahora por fin parece que nos hemos dado cuenta de que eso había que regularlo de alguna manera. O sea, bueno, si algo tiene el baloncesto, que para algunos es malo, porque dicen que nunca te aclaras muy bien, pero yo creo que tiene algo positivo, es que sabe evolucionar, que no se ancla al pasado y que siempre está buscando darle un pasito más, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a confiar en que yo creo que la iniciativa es muy buena de sacar los vídeos, por lo menos, para que todo el mundo sepa, ¿te gusta o no la regla? para que todo el mundo sepa cuáles. ¿Cuáles? Eso es, a eso me refería. Vamos con el siguiente vídeo, las antideportivas, las faltas antideportivas que van a ser sancionadas. Antes, el último defensa o esa falta táctica que decía Nacho, no se sancionaba como antideportiva. Ahora, por lo menos nos queda claro, o los árbitros dan ese paso hacia delante, ¿no?, de pitar esas antideportivas. Aquí estamos viendo la falta táctica, eso debería de haberse pitado antideportiva. Por ejemplo, para mí esa falta, pues para mí sí, yo la pitaría, porque el jugador tiene una posibilidad de ir solo contra canasta y tiene un 90% de posibilidades de anotar canasta, entonces es verdad que no es una falta muy flagrante y tal y cual, pero yo esta falta lo siento, pero es que me gusta esa norma, ¿eh?, si se aplica. Siempre que es el último defensor, si vas a robar el balón, es que también yo creo que tienes que equilibrar, porque si eres el último, tienes que ser súper conservador en la defensa. También es verdad, ¿no?, no sea que... Ellos mismos... Él va a meter la mano, o sea, no va a hacer falta porque sí, pero bueno, va a hacer una falta, va a robar el balón y falta. Nacho, los mismos árbitros, esta también es antideportiva, los mismos árbitros en el vídeo lo explican muy bien, que es, si tú estás defendiendo cara a cara, aunque seas el último defensor, no es antideportiva, es falta normal. Si es por detrás o lateral. Sí, ahí veíamos además un contacto lateral en la jugada anterior. Yo creo que es una norma... Esa, por ejemplo, sí me parece más clara. Sí, es que al final estás parando el juego, entonces, bueno, ya que paras el juego, por lo menos lo paras de una forma en la cual tú le sanciones de una forma, ¿no? Yo creo que han buscado un poquito el espectáculo, entre comillas. Es que también eso iba a decir, que es desacto, entonces es más fácil. Ahí es difícil equivocarte. Es que si no, lo que estabas beneficiando es al defensor, ¿no? Luego sí es lo que dice Nacho, hombre, eso que no lleve al fin y al cabo a que el defensor esté tan, entre comillas, asustado, que diga, joder, no me puedo ni mover, porque es que a mí ni me van a pitar antideportivo. Algo tiene que hacer el defensor, eso es verdad, ¿no? Bueno, estas faltas, y luego, bueno, esta también, esta aquí, está acabada la acción de tiro, entonces no es antideportiva, sino es falta normal. Eso también lo dejan claro, aunque sea el último defensor, como la acción de tiro está acabada, que ya está fuera el balón, es falta normal. Son esas tres situaciones de la antideportiva. Yo esto se lo voy a dejar a... Hay que estudiarlo, ¿eh, Rafa? Hay que estudiarlo. No, pero yo para eso tengo aquí a Nacho, a Iñaki, a Sergio, a Chema, yo canto las cosas. Bueno, bueno, esas faltas antideportivas. Y la última regla que quiero destacar, y luego ya pasamos al partido de Obradoiro, son las simulaciones. El flopping. Esto, a ver, ¿cómo lo veis? Aquí lo del flopping. El otro día vi una jugada, ¿en qué partido fue? Que le pitan, le pitan una de flopping a, creo, no sé si es a Ferran Basas, en un partido, y que luego la replicaron, Ferran Basas, cuando le pitan la técnica, o no sé, la falta. Aquí dicen que primero hay que advertir, y la segunda vez que van a ser flopping, antideportiva. Bueno, pues yo no sé si la advirtieron o no la advirtieron. Me parece bien. Pero le cae una de estas, y claro, los jugadores se llevan las manos a la cabeza, y es que luego se ve que es que al chaval le dan en el pecho, y él se tropieza. O sea, se está cayendo para atrás, no está bien equilibrado, y se cae. Bueno, a ver, tampoco nos vamos a volver locos ahora, porque hay muchas veces que sí que es verdad que simulan, algunos más que otros, pero a ver, yo creo que tampoco nos tenemos que volver locos. En este vídeo he hecho de menos a dos jugadores, uno del Madrid y uno del Barcelona, pero tampoco son fibias y fobias de cada uno. Sí, con cánticos hacia ellos también. Sí, también. De todas maneras, tampoco hay tantas. A mí me parece bien que se advierta. Primero que el árbitro diga, oye... Esa del chacho, por ejemplo, sí que me parece sancionable. Y después, técnica, joder, ya está. Joder, esa chacho... Realmente son cosas que en los entrenamientos se trabajan, este tipo de cosas se trabajan mucho. Yo creo que no sé si fue de Aito o quién era. Aito en el Juventud hacía esto, Sito te puede contar, como es muy amigo, pero vamos, Aito en el Juventud, esto el Juventud lo ha hecho muy bien, lo ha trabajado muy bien. Y de ahí probablemente vengan algunas historias de uno que acabamos de hablar sin nombrarlo, Rudy, cuando jugaban en el Juventud. Han sido maestros en esta historia, yo no digo que sea mal, pero que esto se entrenaba también. Yo le he leído a jugadores que decían que les ponían colchonetas para simular bien la caída. Nadasky y Maden no. Pues he de confesar que también lo hemos trabajado. Sí, te digo yo. Y bueno, es que al final... Es una triquiñola del juego. Tienes que trabajar tú, ahí está el árbitro para decir, oye... Hasta aquí. Madre, no te pases ni que se pase. Ya vale. La siguiente, ¡pong! Pues hasta aquí un poquito las normas. Yo son las tres que quería destacar, pero bueno, hay muchas más. Falta la lucha, que es la que no entendemos, yo creo que la mayoría... No está explicada. No, 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 o sea, el no cambiarla, es tan sencilla. Ah, el salto entre dos, sí. El salto entre dos y ya está. Yo también, yo también, yo prefiero el salto, pero bueno. Quiero ver un día, una cuando queden 20 centésimas y digas, salto entre dos. Nos estamos jugando la Euroliga. Tú te imaginas, fíjate, 20 centésimas, te juegas la Euroliga, salto entre dos. ¿A quién le toca? A ti, vale. Al equipo de Celco, Bradubi, le va a tomar segura. Eso te iba a decir yo. Porque si no, sale hasta mitad de la cancha y le quita el balón al árbitro y... Vamos, mira. Se ve a mi casa y no va a dar cuenta. Tira y se hace falta hacer el tapón de la siguiente jugada. Madre mía, Celco. Qué crack. Partido del ACB, muy rápidamente. Bueno, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Cuatro nombres. Quiero destacar y a ver qué os parece. Los ánimos para Corbacho, falta decir eso. Tadas y Limane, uno muchos minutos, otro nada. El rendimiento que pueden dar a lo largo de la temporada. Y por el otro lado, el paso adelante que han dado, los dos que pueden ser los que van a suplir a Borussis. Vamos a decir, en cuanto a liderazgo, no sé si en el vestuario o si en la cancha. Que son Lamego de Nacho, Larkin y Tocos Engelia, que por fin parece que va a ser así. Ha salido bien la operación de Corbacho, él lo decía también en redes sociales. Todo el ánimo del mundo. ¿O qué os parecen estos cuatro jugadores? Más allá del partido, que tampoco tuvo mucha historia. Yo, por ejemplo, Larkin despeja cualquier duda sobre calidad. Evidentemente puede tener partidos peores y mejores, pero se le nota que es un jugón. Sengelia, pues ojalá que no tenga lesiones, porque yo creo que es el gran problema de Sengelia estos tres años. Ha venido muy bien del preeuropeo y el otro día, para mí, fue incluso más completo que Larkin en el partido. Y luego, y Limane, en rueda de prensa, Sito Alonso, después del partido, dijo, he pensado en algún momento en sacarle, pero ya quedaban cuatro o cinco minutos y tampoco voy a regalar, porque sí, los minutos. Sí, es un problema, y como ha dicho Robert, estoy de acuerdo, es un año ya donde a Limane, hay que decirle, Illy, está muy bien, pero ya no tienes 18. 18 tiene el chaval, que es Tadas. Ya Illy está en otro escalón. Por lo demás, lo de Tadas, paciencia, pero exigencia. Me parece que estuvo francamente bien en el partido. Quien hace que hoy va a tener muchísimos minutos. A mí no me cae la menor duda. Ha sido, la parte positiva de las lesiones de pretemporada, el preeuropeo y demás, ha sido todos los minutos que ha jugado Tadas. Le ha venido muy bien. Lo de Limane decía antes, y el tema de Sengelia, lo hablaba con Nacho el otro día en la radio, yo, a mí me gusta, porque me parece que es un jugador que tiene que dar un paso adelante y que no lo ha dado básicamente por las lesiones, ¿no? Pero decías capacidad de liderazgo, yo no sé cómo es dentro de un vestuario, lo que transmite fuera no es un jugador. Digo la cancha, la cancha. No es un jugador con capacidad de liderazgo, por lo menos lo que transmite fuera. Igual dentro del vestuario cambia mucho, ¿no? Pero a nivel de calidad, es un jugador de mucha calidad. Y yo creo que si él da un paso adelante, Vasconia va a dar un paso adelante, porque es un futbolista que aquí, por las lesiones y por las circunstancias, no ha dado el rendimiento que esperábamos. Si lo da, es muy bueno para el equipo y muy bueno para Sito. Yo creo que con Tadas hay que tener mucha paciencia, porque tendrá días buenos, tendría días muy malos y tendrá días horrorosos. Porque es un chico muy joven, no conoce la liga, no conoce lo que es un nivel de exigencia como el que va a tener ahora adelante, pero yo creo que es un jugador que tiene un talento extraordinario, es un jugador con potencial NBA. Con Ilimane, mi duda, porque tampoco conozco muy bien las anterioridades, es cómo haya podido encajar con Sito. Los jugadores, pues bueno, tienen que adaptarse también a diferentes roles. Estoy de acuerdo con vosotros en que para Ilimane, este año digamos que se le van a perdonar menos. Es el año, eso es. Yo no creo que sea el año, porque con los jugadores grandes yo siempre digo lo mismo, que hay que tener mucha paciencia, porque maduran más tarde, tienen carreras más largas, y que no juegue este año, obviamente va a ser peor para... pero eso no significa que vaya a estar acabado. Lo que sí que es cierto es que yo creo que si Ilimane va a ser un jugador de primer nivel europeo, y que incluso se habló también en su momento de que podía entrar en el draft, tiene que dar ciertos pasos y este es un año que tiene que aportar más de lo que ha dado el año pasado. Yo creo que lo que probablemente Sito le vaya a exigir, sobre todo mucho al principio, es que no cometa la antideportiva por no estar atento en la Supercopa, que no haga tres faltas por llegar tarde o por ir demasiado fuerte, porque esas cosas, como decía Rafa, ya no tiene 18 años. Eso ya no se... eso él tiene que... no es que no se le pueda perdonar, es que eso él tiene que aprender a controlarlo. Y yo me imagino que Sito estará un poco en esa labor, ¿no? Y con Larkin yo ahí no tengo ninguna duda, porque yo se lo tengo muy claro desde el principio, ya te lo dije, además te lo es testigo. Sí, 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 en el momento del tuite. Y yo creo que tocó el... vamos a llamarlo liderazgo, aunque yo no creo en lo del liderazgo autoproclamado, eso es una cosa que normalmente son los demás los que te lo otorgan y suele ser de puertas hacia adentro. Él donde tiene que ser... donde tiene que arrastrar el equipo es en la cancha. Y si está al nivel que estuvo en Santiago, yo creo que puede hacerlo. Ahora con la lesión del siguiente, supongo que yo también tendrá más minutos. Probablemente no tiene el alma del liderazgo que tienen otros. Hay personas que son líderes porque sí, y ya está, o sea, se desnota. Entonces tú vas con ellos siempre. Borussis era claro el año pasado. Y Perasovic ahí fue muy listo, ¿eh? Perasovic inmediatamente vio la historia y dijo, voy a ser un poco menos Perasovic porque este me salva de muchas historias. Yo creo que Sito, en este sentido, tiene más posibilidad de liderar esta historia. Y también me parece interesante lo que dice Nacho, que al final en la cancha, si tú estás cuando buenos partidos toco, probablemente no tienes el alma de líder. Pero si tú juegas unos cuantos partidos seguidos bien, los compañeros te van viendo también y dicen, oye, toco, joder, este es tu año y tal. Y él se siente también. Qué importante. A mí me contan desde Onosti un poco lo que decía Made de Sito, que es muy especial. Vamos a ver lo que comentarán también Nacho, cómo ha encajado con Ilimane. A mí desde Onosti me insisten, algo habrá pasado. Porque no es normal que un jugador como Ilimane no haya jugado ningún minuto. Está claro que ahí hay algo. Entonces sí que es un entrenador especial que castiga ciertas cosas y seguramente vendrá un poquito de esa mano y es evidente que tiene que dar un paso también adelante este año. Puede haber un poco de palo y zanahoria hasta que la cosa... Lo que está claro es que Sito no se va a tirar piedras desde Perogullo. Con lo cual, yo creo que el brillo que puede tener Ilimane como jugador está ahí, todo el mundo lo ve, lo que te puede dar. Yo creo que Sito lo que estará buscando es que eso lo dé cuanto antes y con la mayor amplitud posible. Y si para eso tiene que tenerle un día en el rincón de pensar, pues lo va a hacer. Lo va a hacer y yo creo que Ilimane, si ese es el caso, que me lo estoy imaginando, lo tiene que entender porque es por su bien también. Además, en el club saben que Ilimane es un jugador importante para el club también. Pero lo que está claro también es que Sito... O sea, yo no veo una guerra ahora Sito y Ilimane. Sigue en ese planteamiento que diga, bueno, vamos a ir poniendo las cositas un poco, a ver si nos aclaramos todos un poco y ya está. Sí, aquí la clave es que él se gane los minutos y no se regalen los minutos, que está claro. No creo que la tenga, y voy a poner un ejemplo, como siempre volvemos sobre Dusko y todas estas historias. Y yo he hablado sobre Dusko todo y lo que me ha parecido, es verdad, con unas grandes plantillas, pero él ha dotado al Bascón en algún momento de esa cosa, no sé si lo del carácter. Íbamos a todos los sitios con eso de decir, joder, podemos ganar en cualquier sitio. Dusko sí cogía a algún jugador y decía... Crucificado. Y era crucificado total, o sea... Pero los dos primeros meses o tres, yo no le veo a Sito, no lo conozco tanto, pero no le veo a Sito o a otros entrenadores. Dusko sí, le hemos visto con muchos jugadores, ¿eh? Sí, de crucificar, sí, sí. A ver, hay jugadores aquí... O sea, jugador este que vino de la liga italiana, que era el máximo anotador. Luego se fue a... Drew Nicolás, puede ser. Drew Nicolás. Vení Drew Nicolás, nos jugaba cero. Luego un buen jugador, ¿eh? En el resto de equipos. Joe Dorsey. Llega aquí Joe Dorsey y la escuela. Dos por dos, cuatro. ¿Quién no ha entendido? Joe Dorsey. Al último. Y yo sigo el proceso. Yo me acuerdo de... A explicar integrales, coño. Si no te entiendes dos por cuatro, no te voy a entender las integrales, coño. Es Conokini cuando llega a Vitoria. Es Conokini, joder. Se tira, que yo me acuerdo un partido no sé si fue en Granada. Sale titular dos minutos, se sienta, ya no vuelve a jugar más en dos meses. Es Conokini, hay una copa, hay una imagen tremenda de Es Conokini. El año de Es Conokini gana el Vasconi a Liga y Copa. Fijaros, estará por ahí en YouTube, en algunas imágenes, el Vasconi ya se sube en una tarima a campeón de Copa y va pasando la Copa por todos los sitios, Es Conokini ni la coge. Porque no ha jugado nada, cero. Y él hace alguna declaración al respecto de eso. Y luego al final es el amo. Y luego al final... Final de la Liga... Y hace alguna declaración al respecto de eso que dice que esa liga él no se la cuenta. O sea, esa copa él no la cuenta. No la pone en su palmarés. Porque dice que él no la ganó. Es Conokini si llega a venir en septiembre, en vez de en febrero, como vino, en diciembre, no sé cuándo vino. Sí, en mitad de temporada, sí. Es un jugador a brazos. La verdad es que sí. Yo me acuerdo... Un jugador a brazos que monta un jaleizo con los argentinos y dice, vamos a poner las cositas claras, eh. Dusko es Dusko, pero vamos a poner las cosas claras aquí. Yo me acuerdo de Dusko, de un jugador en la última época de Dusko, que fue padre en Estados Unidos, jugaba en contra el Kinky, creo recordar, en Rusia. Le hizo recorrerse todo el mundo, le dijo, o llegas hasta ahora o no juegas. Y llegó dos horas más tarde, de la hora prevista, después de recorrerse desde Estados Unidos hasta Rusia y no jugó aquel partido. David Logan. David Logan, puede ser. David Logan, puede ser. Sí, sí. Ese era Dusko. Y se recorrió todo el mundo después de haber sido padre en Estados Unidos e irse a Rusia. Dicho eso, tenía cosas y tiene cosas muy buenas. Y tiene un perfil que es así, era así en el bascone. A ver, se ha ido ablandando un poquitín y tal, ¿no? Era así en el bascone, era así en el panatinaico, salió del Barcelona porque era así. Porque era así. Y está en el Kinky y es así. Y se han ido muchos jugadores, pero hay otros que vienen, ¿no? A medida que le ha crecido la melena se ha ido ablandando. Un poquito, ¿eh? Por ser valón. Pero ese es en broma. Un poco más tético, sí. Partido frente o canto en Murcia, viernes, siete y cuarto en el Buesarena. Y contra, bueno, viene Facu Campazo y viene Óscar Quintana, que también es un auténtico espectáculo. Fuera de la cancha, pero es un auténtico espectáculo. Dame entrenadores de esas para la sala de prensa. Vamos a pasarlo bien. Y luego el domingo contra el Barça. El domingo por la tarde, horario, ¿me pilláis a mí? Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Domingo en el Palabú, cinco de la tarde, con numerosas bajas el Barça. Vamos a ver lo de Rays y Navarro si pueden llegar. Componen parece que no. Bueno, veremos. Veremos a ver finalmente cómo se da. Estamos, como os digo, fuera de tiempo, pero quiero que veáis el vídeo, el inicio del vídeo de la Eurolega. Es espectacular, una vez más. Es increíble el sonido. No sé si lo podemos escuchar un poquito de fondo. Nuestra compañera Miriam nos dice que sí. Bueno, hay que volver. Hay ganas ya de esto, ¿no? Que se enciendan los focos, de que se alce el telón y comience el espectáculo. El espectáculo de la Eurolega, que es por lo que tanto ha estado luchando Vasconia, tantos años estamos viendo. Son 16 equipos, entre los 16 mejores equipos de Europa, el Vasconia. Yo creo que está claro, ¿no? A ver, yo siempre he dicho que quería una Liga Europea y esa Liga Europea ha llegado. Y he insistido, que es verdad que estamos en una parte de la barra donde estamos, pero que si no quería esa Liga Europea. Le he oído decir a Jordi Bertomeu, ya sé que a algunos depende de dónde esté, pues le creen unas cosas y otras cosas, ¿no? Que esta Liga Europea puede ir paso a paso hasta 24 equipos. A mí me parecería razonable, ¿eh? Una Liga de 24. De hecho, con un calendario se ha hecho algunas veces, incluso de 12 contra 12, establecer play-offs y todas estas. Lo que pasa es que una Liga de 24, si quieres jugar los 24, sí que te cargas, yo creo, las competiciones domésticas. El Vasconia, Real Madrid y Barcelona. Sí, sí. Tenemos la suerte de, como dice Rafa, al final esto lo mira según donde estés. Tenemos la suerte de estar en la élite y por lo tanto nosotros queremos disfrutar de 16 y si puede ser de 24. Imagino que el que esté en Zaragoza pues pondrá caldo con toda la razón del mundo esto. Pero, joder, es que Vasconia está en la élite y tiene que disfrutar de ello y sobre todo competir. Que una cosa es disfrutar y otra cosa es competir. Y yo creo que va a competir. Es decir, sí que hay tres o cuatro equipos que ahora mismo están a otro nivel, CSK, Madrid, Barcelona, incluso Frener Bache igual. Pero luego, y sobre todo, pelear. O sea, que no te desenganches de la competición. Yo creo que Vasconia tiene mil de sobra. Engancharte al octavo. Y ahí viene lo de Acoñón rápidamente. O sea, lo que tú necesitas. Ya no hay grupos de eso que decíamos y hablábamos la semana pasada que reseteas y dices empezamos de cero. No. Que es continuar, continuar. Pierdes los seis primeros. Es que tú, eso es. Tú imagínate que pierdes cinco o seis partidos y estás a mitad de competición que sabes que no tienes nada que hacer. Yo creo que Vasconia tiene mimbres de sobra para pelear. No para acabar el primero al final del grupo. Pero, desde luego, para pelear por el octavo plazo y engancharte y estar ahí octavo, noveno, sexto... El problema es lo que ha comentado también antes Roberto. Es decir, venimos de donde venimos. Del año pasado, Final Four. Y ese es el gran problema que tiene el Vasconia. Tú miras la teoría ahora mismo y dices hay ocho equipos teóricamente mejores que el Vasconia en Euroliga y tú dices, sí. Sí, sí, sí. Salvo que seas Pepe el Forofo, dices, sí. Es verdad. O un pum pum pum. Puedo citarte ahora ya rápido, ocho. ¿Eso significa que vas a salir fuera? No, pero es que el Vasconia lleva ya unos años pues donde no caminas tranquilamente en Euroliga. Antes decías, pues bueno, con los escolas y con todo esto caminamos tranquilamente. No, ahora tienes que ir a saco desde los primeros partidos y luego te puedes encontrar con el buen camino. Lo claro es que lo del año pasado... Bueno, lo del año pasado se veía a ver el Rafa. Sí, Juan. Bueno, tú dijiste que te bañabas por ahí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Tú lo veías bien cuando estaba en los chiques, no lo veías bien eso. No, no, justo después. No, no, sí, que. Justo cuando vino aquí. Justo cuando se manchó en los chiques, empezaste a ver la luz. Ya me cuadra todo. Ya me cuadra todo. Las cifras, no sé qué os parecen. 40.000 euros por cada victoria en Liga Regular, 70.000 en Play-Off, al que gana un millón de euros, al segundo clasificado medio millón, al tercero 300.000, al cuarto 100.000, y, bueno, están a precio de tertulia, ¿no? Más o menos. No, 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 no. A ver, el otro día me escribía, bueno, en un tuit decía, no, es que en fútbol, claro, invitamos, el fútbol es diferente, y el baloncesto, y Mádex está aquí, puede decir, Rafa, ¿y qué me estás diciendo? O sea, incluso en baloncesto, fíjate lo que podemos establecer. Yo te digo lo que se cobraba en Euroleague hace dos años, ya el año pasado creo que eran 35.000, que se empezó a poner, estamos hablando de 40.000, si tú ganas los 15 partidos que tienes en casa, estamos hablando de 600.000 euros, 600.000, luego 70.000 playoff, un millón el campeón, medio millón el subcampeón, 300 el tercero, 200 el cuarto, es decir, un equipo, el campeón se va con dos millones casi, ¿no? Algo más, sí. ¿Quieres poco dinero con el fútbol? Sí, claro, pero es mucho dinero. Luego a todo eso hay que sumarle los conceptos publicitarios, televisivos y tal. Sí, que el reparto de... Se ha identificado más ingresos. El reparto del contrato con IMG se supone que es también mucho mayor, eso es. y que además puede ser progresivo también. Entonces, bueno, el futuro en teoría se presenta, yo creo que más optimista que hace tres, cuatro, cinco años. Yo también creo que la Euroliga a corto plazo, y digo de aquí a tres años, ampliará el número de equipos. Sí, porque hay cuatro, hay seguramente cuatro o cinco equipos con esa capacidad para decir tenemos pabellón, tenemos posibilidades económicas para estar en el... La Euroliga nunca se va a cortar, se va también a echar piedra sobre su propio tejado. La Liga el problema que tiene es algunas ligas, en concreto, por ejemplo, la ACD, porque hay otras ligas que se siguen jugando, es decir, Croacia tiene su liga. Sí, 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 aparte, la de Croacia tiene su liga, aparte tiene la Adriática, o sea, que juegan un montón de competiciones. Pero por ejemplo, ahora llevan en los play-offs e incorporan a los grandes. Eso es, eso es. Y luego, que nunca va a cerrar la puerta a proyectos con dinero. Imagínate que al dueño del Manchester City le da por montar un equipo de baloncestimete, basta, no le van a cerrar la puerta, eso es así de claro. No lo ha hecho con Dougus. Se guarda, ¿eh? Lo ha hecho con Dougus. Sí, por eso. Y, pues, o Paris Saint-Germain, o equipos de fútbol que de repente le da por meter mucho dinero y eso no puede cerrar la puerta porque estás tirando piedras contra la competición. Eso le molaría mucho a la Euroliga. El que en París, por ejemplo, hubiese, con el pabellón que hay, es un pabellón para 20.000 personas, que hubiese un equipo de Euroliga y ahora además, en una Euroliga con 20 equipos, sí hay un equipo en Francia o sí hay un equipo en Inglaterra con mucho dinero que en Gran Bretaña que pudiera decir voy a Euroliga. ¿Por qué? Porque 19 por 2, dice yo al mínimo, mínimo tengo 38 partidos. Lo que no puedes ir a una Euroliga es para decir juego la fase regular y en la fase regular en seis partidos me voy a casa y luego, ¿qué hago? Con jugadores de millón jugar aquí en Inglaterra. Pero en una Euroliga, sí. Nacho. Poco más que añadir sobre eso. Yo sí que creo es un poco insistir que tiene la misma idea, que ahora por ejemplo en Grecia Panathinaikos y Olimpiakos son los que están ahí, son fijos, pero Pau, Kiaris están intentando volver a invertir. No creo que la Euroliga quiera ponerse así de perfil y estará mirando un poco a ver si esos equipos también pueden reflotarse y el dinero en Europa es una cosa que repito mucho, nunca está en el mismo sitio durante mucho tiempo. Ahora es Rusia, ahora es Turquía, no porque no haya dinero en esos países, pero me refiero, pero la inversión además muchas veces que en Rusia hemos visto que ha llegado muy rápido, se ha ido también muy rápido. Hemos visto Kinki también que inversiones ha hecho en plantillas y en jugadores y en equipos y este año tiene un equipo mucho más discreto. Entonces, pues bueno, la Euroliga sabe que en cuanto a la heterogeneidad que hay en los diferentes países, en los diferentes gobiernos, en las diferentes circunstancias de cada país, no puede establecer un sistema fijo como puede tener la Liga Endesa, como puede tener, yo que sé, otra competición en la que está dentro de un marco regulado que sabes que es medianamente estable. Ellos tienen que tener siempre los ojos abiertos y tener más o menos una idea de lo que quieren hacer, pero ser lo suficientemente flexibles para decir, bueno, tú este año no estás, pero te doy en Agualcar porque para la competición va a ser lo mejor. Es verdad que hay gente que se va a sentir perjudicada por derechos deportivos o lo que sea, pero siendo un poco, no sé, desde el punto de vista vamos a decir de la organización, de lo que es la competición, yo creo que la Euroliga hace lo que está en su mano para que la competición sea mejor y normalmente lo consigue. Tú coges la lista de 16 equipos este año y yo no echaría ninguno. No, es una pasada, es una pasada de lo que vamos a ver en Mendy. Ya vamos muy rápido, los resultados de Araski, Araberri y Susenac de este pasado fin de semana. Dale a Araski lo de los 40.000 por victoria, dale tres victorias. Tres victorias 40.000 por victoria. Madre de 120. Ahí estamos viendo esos tres resultados de Laraberri que ganaba Tao Castelló, el Araski que perdía contra Gerninka y Susena que perdía el partido amistoso que ganaba, perdón, el partido amistoso a Bilbao BSR. Estaba yo viendo desde aquí más. 62-35 la supermana y rapidísimamente se acuerdan que tenemos Liga Supermana ayer. Nacho, justo te corta. Esto pasa lo rapidito. Justo te he cortado ahí, creo que está el 17. Digo, vamos a ponerle. Mira a quién va el 2. Cogí a Claveri y me lié. Esta semana. Tadas, tadas, haz caso. Bueno, y los partidos de este próximo fin de semana ya hemos dicho los de Baskonia, el Actural Araski juega contra Campus Promete sábado a partir de las 6 y media en Mendy. El Araberri jugará en el Gasca, no en Iyumbe, en el Gasca contra GBC el sábado a las 7 y Susenac todavía no ha comenzado la liga y no tiene partido amistoso. No os voy a poner en aprietos ni de jugadores Supermana, ni de Rafa, ni de porras, ni de todas estas cosas de momento. Solo agradeceros el haber estado aquí conmigo, el haber analizado un poquito a Araski, también el caso de Baskonia, etcétera, haber entrado en tertulia, en debate. Madre, muchísima suerte y muchísimo ánimo. Y Robert, Rafa, Nacho, un gustazo, como siempre. Ya sabéis que podéis venir aquí a echar la siesta en los sofás, lo que queráis, que aquí estaremos con las cámaras. Sí, verdad que sí, tenía ya la forma hecha. Pues aquí seguiremos durante toda la temporada. Espero que les haya gustado en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y disfruten del baloncesto que hay mucho y bueno en Vitoria.